Los pictogramas utilizan imágenes o símbolos para representar una cantidad específica de algo. Ejemplos. Contemos 1, 2, 3 aviones verdes. 1, 2, 3, 4 aviones grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aviones naranjas. Estas imágenes se representarían así. Podemos observar 3 aviones verdes, 4 aviones grises. Y 6 aviones naranjas. Cuenta conmigo. Siguiente ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrellas verdes. 1, 2, 3 estrellas azules. 1, 2, 3 estrellas amarillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrellas rojas. 1, 3, 4, 5, 6, 7 estrellas verdes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrellas verdes. Cuenta conmigo. 3 estrellas azules. 4 estrellas amarillas. Y 6 estrellas rojas. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Esta vez con flores. 1, 2, 3, 4, 5 flores verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flores azules. Muy bien. Ahora observemos el pictograma. Tenemos 2 flores moradas. Quiero que cuentes conmigo. 1 y 2. 5 flores verdes. Cuéntalas conmigo. Y finalmente, 8 flores azules. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Preparado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manzanas azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, manzanas rojas. 1, 2, 3, 4, 5, manzanas amarillas. Y 1, 2, 3, 4, manzanas verdes. Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Contemos 1, 2, 3, 4 peces. 1, 2, 3, 4 loros. 1, 2, 3, jirafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ratones. Muy bien.